La gamificación viene a ser el uso de mecánicas y dinámicas y otros elementos de juego en circunstancias que no son de juego, en situaciones que no son de juego, con un propósito detrás. Es decir, se utilizan algunas estrategias que son exactamente las mismas que se hacen en el juego, pero a diferencia del propio juego, el juego sirve para completamente divertir. Aquí hay un propósito detrás que puede ser motivar, puede ser vender, puede ser promocionar. Entonces ahí ya viene cada uno de los sectores como utilizan lo que se llama la gamificación. ¡Gracias!